Yo soy licenciado en comunicación visual allá por el 2004 y desde que terminamos la carrera o antes inclusive de terminar la carrera vimos la vocación directa para el mundo de la ficción y nos dedicamos a tratar de sacar proyectos sobre todo eso relacionados con temas de ficción aunque hicimos muchos documentales y demás creamos una empresita bits and pieces que es una productora que creamos en 2007 y con la que básicamente hemos hecho pues hicimos en su momento hicimos una serie para internet luego la tratamos de vender para televisión como hecho cortometrajes publicidad para cine mi intención cuando hice selectividad era irme a madrid a meterme una de las cinco o seis escuelas de cine que por entonces había pero económicamente no era viable entonces me quedo aquí y estudio comunicación visual lo que más aprendes cuando estudias la carrera desde mi punto de vista es que necesitas mucha práctica la teoría está muy bien es muy bonita es necesaria pero donde aprendes son echando horas y horas y horas y allá por 2010 sumando una serie de circunstancias dije bueno pues me voy a ir a esa escuela decir donde quise ir pero en lugar de irme a madrid me fui a nuevo yo fui allí por un año y pico aquello que sabíamos en la carrera de que la práctica lo importante es lo que en américa tienen como máxima de hecho lo curioso es que de ese año las tres primeras semanas te explicaban lo básico y a partir de la tercera semana rodar 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 y rodar lo cual encima si lo sumas que estás en nueva york rodando en nueva york en las calles de nueva york ves todas esas localizaciones y dices dios esto es una gozada y es una gozada sobre todo porque la escuela te pone en los medios te facilita muchísimo el tema de los rodajes de los permisos algo que por aquí por españa está tan complicado en estados unidos algo que se hace así lucas what's the last thing you remember i was in the subway on my way to see my girlfriend desarrollamos un par de proyectos uno de ellos tuvimos la suerte de que hace un par de meses así lo seleccionaron el festival de camps tuvimos también suerte porque estando allí nos comunicaron que habíamos ganado un premio en el festival en american international festival allí en nueva york pues sobre todo viviendo la experiencia de estar en el mercado del cine que scans es ver cómo funciona la compra venta distribución derechos productores ventas para televisión aquello ha sido como un máster de cinco días entender realmente qué es lo que quieren la gente que está detrás del dinero y qué es lo que podemos hacer nosotros para alcanzar ese dinero te recuerdo que es una boda no el fin del mundo pero si ya lo sabes con risas falsas fotografías absurdas y felicitaciones de un montón de gente a la que importas una mierda lo que se demanda es intentar hacer proyectos con una calidad buena es decir no hacer tonterías y no hacer un proyecto bien terminado y bien como dice el americano bien envuelto por muy poco precio porque básicamente esto va a girar en torno de ser capaz de ser rentable entonces si te planteas hacer un proyecto con un presupuesto de un millón de euros o cositas así es muy complicado con la situación actual pueda llegar a ser rentable entonces hacer rodajes de tres semanas en lugar de 12 hacer rodajes de un equipo de 20 personas en lugar de 80 tratar de esquematizar todo en el proyecto hacia un presupuesto ajustado porque en tal caso si consigues llevar a cabo una película por 30 mil 40 mil 50 mil euros tu capacidad para ser rentable es bastante más factible que si te gastas un millón de euros esto es esto más que nada para mi caso es una vocación y las vocaciones las medimos nosotros no las podemos medir en función de lo que nos quieran pagar lo que lo que queramos cobrar al final va de si es una vocación y lo quieres por mucho que cueste por mucho que sea muy duro hay que hacer cualquier cosa y si cualquier cosa significa pasarte 17 horas de rodaje un sábado y quedarte sin ver un partido de fútbol hay que hacerlo no hay que rendirse es decir ahora mismo todo el mundo tenemos acceso a medios tecnológicos ahora mismo somos muchísima gente a las que queremos sacar adelante proyectos y ahora mismo estamos en una situación en la que independientemente de que la economía esté mal tenemos la capacidad para poder hacerlo entonces porque nos vamos a parar